Y tenemos una actualización sobre una noticia que le presentamos ayer sobre un veterano de guerra. Se trata de Roger García y su familia quienes perdieron su casa luego de un incendio el 3 de enero. Ellos no tenían seguro y García siendo veterano discapacitado no puede trabajar. Para esto se estableció un GoFundMe para la familia en enero. En ese entonces habían recaudado un poco más de 950 dólares. Pero ayer luego de que se presentara su historia durante el noticiero en menos de 24 horas la cuenta ha recaudado más de 2.700 dólares. Esperan que más personas les ayuden a poder salir de esta difícil situación en la que se encuentran.